Sí, es normal, es normal que, ya te digo, en fútbol, pues en casi todos los sitios siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay más resultados, pues la gente es normal, ¿no? Que esté en desacuerdo en ciertas cosas y el primero que siempre se le busca es el entrenador, ¿no? Pero bueno, dentro del vestuario sabemos que las cosas no son así, ¿no? Todos sabemos que, bueno, que aquí, pues todos hemos tenido nuestras oportunidades, todos hemos tenido minutos, unos más y otros menos, pero todos, nadie puede decir que no ha jugado, salvo los que han estado lesionados, así que responsables somos todos, ¿no? Esperemos que, bueno, convertir estos pitos en aplausos y que, bueno, pues que dar una alegría a la afición, ¿no? Y que vengan los partidos y que está a gusto. Yo a Oscorro, además, coincidí con él en Albacete un año, bueno, dos años, y es un jugador que trabaja muy bien en los entrenamientos, ¿no? Hoy, si os habéis fijado, pues hoy ha metido un montón de goles en el entrenamiento, siempre está predispuesto al trabajo y a mí personalmente es un jugador que me gusta mucho y yo creo que está haciendo las cosas bien, ¿no? Sí que es verdad que igual, pues bueno, no está teniendo acierto de cara al gol, pero la verdad que el trabajo para el equipo está siendo muy bueno y los goles seguro que van a venir, ¿no? Porque está trabajando bien y porque se lo merece. El Córdoba yo creo que es un rival siempre complicado, ¿no? Pero yo creo que eso de mirar lo que te viene bien a ti conforme juega el rival, creo que es un error, ¿no? Yo creo que nosotros debemos mirar a nosotros mejorar nuestros errores y, bueno, y reforzar las virtudes que tengamos, ¿no? Sea el Córdoba o sea otro equipo, así que en ese sentido creo que es lo que estamos haciendo y esperemos, ya te digo, que se nos dé un buen partido y que ganemos y que consigamos nuestros puntos porque yo creo que nos va a venir muy bien. Gracias. Gracias.